de nuestro país, de nuestra humanidad, del mundo entero. Pero de una manera especial, amantísimo Rey, yo quisiera que pudiera cada persona, mi Señor, descubrir que Tú reinas en nuestras vidas, que Tú nos llenas de paz, que si confiamos en Ti podemos tener esa paz en medio de la tormenta, que no importa la necesidad que podamos estar pasando, Padre Celestial. Que Tú vengas a infundir Tu paz en toda la humanidad, en todas las situaciones de nuestro país, de tanta violencia, de tanta agresividad, en medio de las familias, con aquella desunión que pueda existir, que si Tú reinas en nuestras familias, en nuestras vidas, no tenemos de qué temorizarnos. Cuando nuestros hijos salen a las calles ya no tenemos de qué temer porque Tú los proteges. Tú nos guardas, mi Señor, como un buen pastor a Tus ovejas. Yo te presento a cada una de aquellas personas, de toda la humanidad, de nuestros dirigentes. Mueve sus corazones para que puedan descubrir que Tú reinas en nuestras vidas, mi Señor. Te lo suplico, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Hemos terminado, felices porque sabemos que el Señor ha hecho maravillas en todos ustedes y en todos nosotros. ¿No es así? Amén, aleluya. Pues nada, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafi, gracias a los chicos de los monaguillos. Muchos gracias a todos los chicos, a la Doña Guada, a Don Baltasara, a Lucía de Intercesión. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos esperamos la próxima semana. Y recuerda siempre que el reino de Dios no está lejos, no está allá, está aquí, está en tu casa. Nos esperamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!